Un presidente argentino quiso conquistar a una cantante de ópera europea. Para lograrlo se compró el auto más caro de su época y la llevó a pasear por las calles de París. Años después, el pueblo pampeano de Intendente Alvear se unió en una cruzada para restaurarlo y transformarlo en su ícono máximo. La historia incluye búsqueda de respuestos en todo el mundo y hasta un grupo comando que quiso acercarse al pueblo para robarlo. Hoy en Bitácora de Viaje te contamos esta aventura que unió a todo un pueblo para recuperar parte de su pasado. Tengo el agrado de presentarles una joya histórica que tenemos en nuestro pueblo, que es un auto, un Gobron Brilé, de aproximadamente 1911. Es el único que está funcionando. Hay otro en un museo en Londres, pero que no funciona y es por eso que es una joya única en todo el mundo. Perteneció al presidente, Marcelo T. Alvear. Se enamoró perdidamente de una cantante de ópera llamada Regina Pacini y en París compra este auto para conquistarla y llevarla a pasear. Se instalan en una de las estancias. La última parcela se vende en la década del 70 y en ese momento es donde el auto llega a nuestra localidad. De la década del 70 que se dona al 2005 el auto pasa por diferentes lugares, está completamente abandonado, sufre robos, hasta que finalmente en el 2005 llega un restaurador y propone comprarlo. En ese momento el valor que proponía era el de una ambulancia y 10 cuadras de afalco. El intendente obviamente se le ilumina la cara pensando en, bueno, está abandonado hace tantos años, va a ser un beneficio para el pueblo. Y ahí sale a relucir un grupo de fanáticos de los autos antiguos, levanta firmas hasta que finalmente consiguen que se les dé el auto en guarda para la restauración en el año 2006, que termina en el año 2011. Empiezan a mandar mails a diferentes lugares de Europa hasta que finalmente consiguen los planos originales en un museo de Londres donde estaba el otro. Con esos planos empieza un trabajo maratónico de muchísimo esfuerzo y así arrancan con los chicos de la escuela técnica ayudando, con aficionados de los autos buscando repuestos por todo el mundo. Consiguen uno de los faroles, el radiador hubo que hacerlo de nuevo, los elásticos había algunos que estaban muy rotos, la cadena tampoco se conseguía. Entonces ahí el propulsor de toda esta idea, que es Carlos Crova, la deja en un recipiente con gasoil muchísimo tiempo y un día la ata al enganche de la camioneta y la saca por calles de tierra. Y finalmente los eslabones de la cadena se aflojaron y la cadena es la original y volvió a funcionar. Este trabajo llevó 6, 7 años de reconstrucción y en el 2011 con una gran fiesta se inauguró este refugio en el que nos encontramos hoy, que es el refugio de Goron Brilé, con una fiesta para todo el pueblo porque el auto llegó andando. Luego se hizo una cena y esa plata que se recaudó se compra una ambulancia para el hospital. Hay una anécdota que es muy rara y que está como inconclusa en el popular de la gente, que dice que una vez inaugurado con toda la publicidad que eso conllevó, no digo, estaba en boca de todos. Carlos Crova cuenta que un día cuando él acompaña a la banda municipal a tocar el relico, ve una grúa rara en la ruta y cuando vuelve al pueblo estaba sin luz. Un apagón raro, no estaba programado, había luz en la ruta y él automáticamente pensó en el auto. Llegó, se puso a dar vueltas, alertó a la policía, la grúa desaparece y el auto queda acá. En el inconsciente colectivo de todos está que vinieron a robarse el auto. Orgullosos de que todos lo conozcan, de que todas las regiones de nuestro país puedan acercarse a esta pampa central, conocer el pueblo y conocer nuestra joya que es el Goron Brilé.